Hola amigos que tal, como les va? Bueno pues aquí les traigo este nuevo video es para mostrarles un amplificador Yamaha Natural Sound LRX350 que es un equipo estéreo este es un conjunto orientado a escuchar música en dos canales estéreo, olvídense aquí de home theater, olvídense de central olvídense de subwoofers activos aquí los bajos los vamos a sacar con las bocinas y si acaso con unos subwoofers pasivos que tengo por acá, pero para equipos estéreo, entonces este, el trabajar con un equipo estéreo como este, que es el RX350 te da varias ventajas porque tiene prestaciones que son para música, por ejemplo mira, aquí trae un botoncito que se llama CD Direct con este recibes el sonido tal como te lo manda el CD Player o en este caso mi tarjeta de sonido de la computadora de repente uno juega tanto con los botones que terminas distorsionando entonces con este te puedes aterrizar dices, a ver, como suena directo dices, oye, suena muy bien no se escucha mal y pues en este caso ahí lo dejé trae salidas para dos pares de bocinas A y B y puede trabajar desde los 4 hasta los 16 homes trae un botoncito bastante simpático que les va a gustar que es Bass Extension es para que te cargue los bajos es maravilloso y trae esos controles de equipos estéreo que son bajos agudos balance y aparte trae este botón muy simpático también que es el loadness gradual o sea, no es un botoncito ya gradualmente todo como va a ser loadness el botón de tape monitor y ¿qué puedes conectarle? tiene un auxiliar tiene para tuner aunque este trae tuner integrado tiene para CD y tiene para Pono a este le puedes conectar una torna mesa y pues como es cinto amplificador bueno, pues trae sus memorias de de estaciones vamos a escucharlo ahora bien ¿con qué lo tengo trabajando? lo tengo trabajando con estas dos bocinas Optimus este que son de doble woofer gabinete barreflex y tiene un tweeter este laminado que es muy especial te da el sonido de los agudos como si fuera una nubecita aquí es muy especial es como un holograma de sonido me encantaron estas bocinas y para marcar aún más los agudos y las voces tengo estas Acoustic Research que son de muy buena calidad es medio woofer de 4 y un tweeter de cúpula de seda yo siempre les digo no más bocinas quiere decir que se escuche mejor a menos que se compensen y estas se compensan bastante bien con estas porque le tiran las chiquitas más bien a los agudos y a las voces y las torres si traen un muy buen twitter pero vienen más cargadas en bajos es un sonido agresivo tipo americano ahora bien yo tengo aquí por capricho estos dos subwoofers creative de 8 pulgadas son pasivos son especiales para equipos estéreo pero no los tengo conectados al yamaha los tengo activados con este procesador de subwoofers que aparte de los filtros de frecuencias de los subwoofers que vienen al gabinete trae su su corte de frecuencias bajas también lo tengo aquí con el super bass y tiene control de volumen de tal suerte que tengo dos subwoofers activos y este y no roba potencia del amplificador principal entonces a mi me gusta ese es capricho mío queda interesante y puede ser una solución muy buena para otras personas digamos que estoy haciendo una via amplificación pero obvio con dos aparatos no puede haber una via amplificación si no tienes dos amplificadores ¿por qué? porque muchas veces la gente compra bocinas oye es que estas son via amplificadas pero pues nunca le ponen el otro amplificador entonces hasta ahí se quedó el nombre nada más de la via amplificación vamos a escuchar algo ya no hablo más y vamos a escuchar algo de Hot Nature Adfit estas pontes pontes ¡Gracias! esas torres con todo y lo que tengo aquí debajo sean todos los bajos que quieres ¡Gracias! 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 Escuchemos Andrea Roma ven a Burger King y come como rey con el delicioso dejemos pasar el anuncio jugoso filete de pollo empalizado y exquisito queso americano llévatelo en combo por solo 59 pesos así empieza esta con las batacas y luego viene el punchis punchis ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Debes rusos. Gracias. Maravillosa rola. Vamos con un rock and rollito, un rock clásico. Gracias por ver el video. Gracias. Maravillosa rola. Gracias. Gracias. Maravillosa rola. Ok, chicos. Bueno, pues entonces, ahí estoy en sus órdenes para cualquier pregunta al respecto en mi canal de YouTube, Audio Clásico Vintage México, o en mi grupo de Facebook, Audio Clásico Vintage México, o a través de Mercado Libre, que es El Tesoro de Jacob, o a través de mi página de construcción, el tesorodejacob.com.mx. Saludos, un abrazo.